Si llevas meses e incluso años entrenando y apenas ves resultados en tu cuerpo, hoy te vengo a contar los 9 errores más comunes que te están impidiendo progresar y que una vez resueltos empezarás a ver resultados desde la primera semana. Te lo aseguro. El primer error que comete el 90% de la gente que entrena en el gimnasio es no seguir una progresión de cargas. La progresión de cargas es explicado de forma muy simple el hecho de intentar hacer más conforme transcurre el tiempo y conforme avanzas en tus entrenamientos. Poniendo un ejemplo, sería que si la primera semana que pisas un gimnasio levantas 10 kilos por lado en pares de banca, es decir, 40 kilos, con el paso de las semanas vayas levantando cada vez un poquito más. 42,5, 45, 47,5, 50... Esto es algo bastante lógico, pero que no todo el mundo lo aplica correctamente. Simplemente se centra en meter kilos a la barra sin llevar ningún tipo de registro. Por eso siempre recomiendo el llevar un bloc de notas, ya sea en el móvil o si no, en una libreta, e ir registrando exactamente lo que vamos haciendo en los entrenamientos, ya que no es algo tan sencillo como cada día ir subiendo más y más kilos. Llegará un punto en el que no podamos hacer esto y tengamos que centrarnos en otras variables, como son las repeticiones o las series, para poder progresar. Por eso es importante que cada vez que vayas al gimnasio, apuntes exactamente cuántas series, cuántas repeticiones y cuántos kilos has levantado, para así tener un registro, saber qué has hecho e intentar superarte semana a semana. El tema de la progresión de cargas y planificación de entrenamiento realmente es todo un mundo, pero, para empezar, no quiero tampoco que te agobies ni que te abrumes, simplemente intenta ir sumando alguna repetición con el paso de las semanas, o si puedes añadir algún kilo extra, pues añade algún kilo extra y con esto será suficiente. No te comas la cabeza con progresiones onduladas, progresiones lineales... Si en un futuro te interesa, ya te informarás, o incluso si contratas a un entrenador, pues él ya te lo explicará o te lo pondrá en los entrenamientos, pero ahora tú céntrate en progresar y listo. Algo también importante en este punto es aprender a hacer correctamente la técnica. No se trata únicamente de progresar en los entrenamientos y progresar en los ejercicios y progresar en las cargas, sino de progresar con una técnica correcta. Si trampeamos, de nada sirve. Además de que aumentará el riesgo de lesión, lo cual acabará frenando nuestro progreso. Y os lo digo por propia experiencia. Cuanto más quieres correr, más lento avanzas, porque empiezas a meter kilos, te acabas haciendo daño, luego tienes que estar unas semanas de parón y tienes que bajar el peso, tienes que reiniciar la progresión... En fin, que al final correr más no sirve de nada. El segundo error, también súper común en los gimnasios, es no entrenar a suficiente intensidad. La intensidad lo es todo. Y cuando digo todo, es todo. O sea, no podemos ir al gimnasio y estar haciendo ejercicio como si estuviésemos tumbados en la cama. Eso no es entrenar. Eso es ir al gimnasio. Lo digo siempre. O sea, tú no puedes estar haciendo un ejercicio así y acabar el ejercicio sin haberte esforzado, sin que estés rojo, sin que hayas puesto una cara de mierda, sin que estés sudando. No puedes acabar el ejercicio así. Porque eso quiere decir que no te has esforzado. Si quieres ir al gimnasio como pasatiempos y porque no sabes qué hacer, entonces adelante, hazlo así. Pero si realmente quieres progresar, te tienes que esforzar. Porque solo ese esfuerzo va a provocar las posteriores adaptaciones en tu cuerpo y va a hacer que el músculo crezca. Así que sí, sin entrar en umbrales, tendrías que notar que conforme avanza la serie, cada vez te cuesta más superar esa repetición. Y realmente, entrenar intenso implica quedarse muy cerca del fallo o incluso llegar a él. El tercer error que solemos cometer, y en este yo pequé durante bastantes años, es el tema de la ingesta calórica. En mi caso, yo era un chaval bastante flaco. Bueno, es que era un flaco. Y mi objetivo era ganar masa muscular. Yo pensaba que comía un montón. De hecho, es que me acuerdo que a todo el mundo le decía No, es que yo como un montón, pero no subo de peso, no sé por qué. Y realmente no comía tanto. Es decir, me hinchaba a comer en determinados momentos y con determinados alimentos, pero luego realmente no era constante con mis comidas. No hacía muchas comidas a lo largo del día. Y por tanto, no provocaba un superávit calórico, que era lo que realmente me iba a hacer que aumentase de peso y ganase músculo. Básicamente, y simplificándolo mucho, si nuestro objetivo principal es el aumentar la masa muscular, el subir de peso, tendremos que aportar a nuestro cuerpo más energía de la que consume. En cambio, si lo que queremos hacer es disminuir el porcentaje de grasa y bajar de peso, lo que tendremos que hacer es aportar a nuestro cuerpo menos energía de la que consume. Ya sea a través de la comida o moviéndonos más. Pues si no cumplimos este principio del balance energético, da igual que nos destrocemos en el gimnasio, que será muy difícil que realmente logremos nuestro objetivo. Sí que entrenando bien y entrenando duro veremos mejoras en cuanto a la composición corporal. Es decir, podemos disminuir algo el porcentaje de grasa y podemos ganar masa muscular. Pero sí que es cierto que si no lo acompañamos con una buena alimentación, con una alimentación adaptada a nuestro objetivo, entonces será mucho más lento todo el proceso y nos costará mucho más ver resultados. El cuarto error será no ingerir suficiente proteína. No basta con simplemente aportar a nuestro cuerpo más energía o aportar menos energía, sino que esa energía que aportemos, esos alimentos, tienen que tener unos macronutrientes adecuados a nuestro objetivo. Y en este caso, la proteína es un macronutriente esencial por la función estructural que tiene. La proteína al final es la que nos ayuda a mantener y aumentar nuestra masa muscular. Por lo tanto, si nos queremos ver más estéticos, si queremos tener más fuerza y si queremos mejorar nuestro aspecto estético, será vital que incluyamos bastante proteína a lo largo del día. Para que os hagáis una idea, las recomendaciones están entre 1,8 y 2,2 gramos por kilo de peso corporal al día. Es decir, una persona que pesa 70 kilos, que es más o menos lo que estoy pesando yo, tendría que ingerir unos 140 gramos diarios de proteína. Que esto no son 140 gramos de pechuga de pollo. Ojalá. La pechuga de pollo, 100 gramos de pechuga de pollo, tienen aproximadamente 21 gramos de proteína. Así que, a partir de ahí ya, haced vosotros la relación. El quinto error sería no tener una buena rutina. Es bastante común que, al principio, cuando entramos en un gimnasio, pues usemos la típica rutina que nos ponen en el gimnasio, que generalmente suele ser una rutina dividida, una rutina wader, y estas rutinas, sinceramente, para principiantes son una mierda. Y os lo dice alguien que estuvo dos años y medio entrenando con este tipo de rutinas, pensando que eran la hostia porque el monitor del gimnasio que me la puso estaba chetadísimo. Yo decía, joder, si me la pone este tío, yo le voy a hacer caso porque es que literalmente mi torso es su brazo. Pues bueno, con los años me he dado cuenta que ese monitor de gimnasio realmente no sabía tanto y las rutinas que hacía era un copia-pega que se la ponía a todo el mundo y realmente eran una mierda. Aclarado esto, yo os animaría a que os informaseis un poco de qué rutina realmente es mejor para vosotros. Si sois principiantes todavía, aunque lleváis un año entrenando, podéis ser principiantes a pesar de llevar este tiempo entrenando. Si no habéis progresado mucho, probablemente lo seáis yo. Era principiante dos años después de haber empezado a entrenar en el gimnasio porque apenas sabía entrenar bien y apenas había progresado en las cargas y apenas había ganado masa muscular. Yo lo que recomendaría es empezar con una rutina full body de tres días. Es una rutina que para principiantes viene muy bien porque se da una frecuencia alta de entrenamientos y se repiten mucho los ejercicios a lo largo de la semana. Se trabajan los mismos grupos musculares varias veces a lo largo de la semana lo que permite que se tolere mejor el trabajo y aparte que aprendamos a realizar bien los ejercicios que esto es fundamental al principio. Y si vais más de tres días, por ejemplo, cuatro o cinco, no recomendaría tampoco ir más de cuatro o cinco días al principio, con ir eso y todas las semanas es más que suficiente, os recomendaría probar alguna rutina frecuencia 2. Por ejemplo, en mi canal todas las rutinas que tenéis es de frecuencia 2 porque si hasta ahora habéis estado haciendo, que es lo que se suele hacer al principio, por ejemplo, el lunes pecho-hombro, el martes espalda-bíceps y el miércoles pierna, cuando probéis la frecuencia 2 veréis, por norma general, que progresáis mucho más rápido. Así que probadlo y sacad vuestras propias conclusiones. El sexto error es cambiar la rutina de entrenamiento cada poco tiempo. Una rutina tendría que durar como mínimo de 10 a 12 semanas. Tengo un vídeo hablando detalladamente de esto, pero básicamente tú cuando coges una rutina tienes que pasar por distintas fases, por distintas etapas hasta que realmente la aprovechas y le sacas todo el partido. Por lo que si cada 3 o 4 semanas estás cambiando tu rutina, estás frenando tu progreso y no vas a conseguir buenos resultados. El séptimo error es no descansar suficiente entre series. Si realmente quieres rendir, si realmente quieres aprovechar al máximo cada serie, si realmente quieres entrenar intenso, que es algo que ya hemos visto antes que es fundamental, tienes que descansar suficiente. El tema del descanso también es algo bastante extenso, pero simplificándolo mucho, yo te recomendaría que en ejercicios multiarticulares, es decir, en ejercicios como el press de banca, la sentadilla, el peso muerto, el press militar, las dominadas, ejercicios que involucren a muchos músculos del cuerpo, descanses entre 2 y 3 minutos. Y vaya, si estás tirando series pesadas, que al principio tampoco te recomiendo hacerlo, podrías llegar a descansar incluso 4 minutos. Al final se trata de escuchar a tu cuerpo, ver cuáles son tus sensaciones, y descansar el tiempo suficiente, sin pasarte, para que puedas rendir en la siguiente serie. Si notas que tu rendimiento baja mucho conforme avanzan las series, entonces muy probablemente no estés descansando lo suficiente. Y ya si nos metemos en ejercicios más analíticos, como por ejemplo puede ser un cool de bíceps, pues ahí sí que te recomendaría descansar entre minuto y medio, dos minutos, o incluso dos minutos y medio. El octavo error será no formarte. Todo este mundillo del entrenamiento y la nutrición, aunque sí que es cierto que se rige por unos principios básicos, es bastante complejo y tiene bastante información. Por lo que si verdaderamente quieres facilitarte todo este proceso, adaptarlo a ti y hacértelo lo más sencillo posible, lo mejor es que te formes y aprendas a cómo realmente tienes que entrenar, a cómo debes comer, y cómo puedes hacerlo de tal manera que te permita progresar y que te permita adaptarlo a tu estilo de vida. Aquí siempre he sido muy claro con vosotros. Tenéis dos opciones. La vía gratis, que es formaros por vuestra cuenta. En YouTube, blogs, libros, tenéis multitud de información al respecto y perfectamente podéis aprender todo esto. Yo directamente, a pesar de haber estudiado la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, el 90% de lo que sé y que transmito aquí en YouTube lo he aprendido por mi cuenta en Internet. Y la otra opción, que yo ahora si volviese a empezar lo haría sin ninguna duda, sería empezar a trabajar con un entrenador personal, pero no un entrenador personal que simplemente te diga lo que tienes que hacer, porque al final lo que va a provocar eso es que seas dependiente de ese entrenador personal y siempre le tengas que estar pagando, y esto lo digo siendo yo entrenador personal, pero yo la verdad es que no lo haría así, sino que buscaría un entrenador personal que además de guiarte, te forme y te enseñe cómo tienes que hacerlo tú para una vez hayas conseguido tu objetivo y hayas estado trabajando con él unos meses, puedas seguir por tu cuenta y puedas seguir progresando. El noveno error es compararse y poner el foco en el aspecto físico. Aquí quiero comentar dos cosas. La primera es que compararse, aunque todos lo hacemos, es un completo error. Tú no tienes el cuerpo de tu colega, ni vas a tener nunca el cuerpo de tu colega, porque tu colega es tu colega y tú eres tú. O sea, parece ridículo decirlo, pero cada uno tenemos unas formas, cada uno tenemos una genética, cada uno tenemos unos hábitos, cada uno tenemos una situación familiar. Por eso, deja de centrarte en los demás, empieza a centrarte en ti y empieza a poner el foco en mejorarte a ti mismo. Si consigues ser mejor que ayer, si consigues ser mejor que hace un mes, te aseguro que en un año serás una puta bestia, pero deja de compararte con los demás, porque no sirve de nada. Y en adición a esto, gente, tenéis que tener en cuenta que los cambios físicos son lentos y tardan muchísimo en llegar. No pongáis el foco en el físico, porque es lo que más cuesta ver. De hecho, tengo un vídeo que os lo estaré dejando por aquí, en el que hablo de cuánto tiempo lleva lograr un cambio físico, pero es que no tiene sentido que pongáis únicamente el foco en lo físico, porque es lo último que se ve. Hay otros aspectos, como por ejemplo la fuerza, la energía, que se pueden ver semana a semana y que si os centráis en eso, vais a ver progresos cada semana. Deja de poner el foco en lo físico, céntrate en sacar alguna repetición extra o levantar algún kilo extra, semana a semana y en tres meses, te aseguro que habrás progresado lo que no has progresado en un año. Antes de irte, no te voy a pedir ni siquiera que te suscribas, pero si este vídeo te ha servido, si esta información te ha sido útil, ahora tienes la obligación de transmitírsela a tu colega que no está progresando. Con estos vídeos quiero ayudar al máximo número de personas posibles y yo solo, obviamente, no puedo hacerlo. O sea, quiero ayudar al Borja de hace cuatro años, de hace cinco años que estaba perdidísimo y que no sabía ni tenía ni idea de entrenar. Así que, díselo a tu colega. Nos vemos el lunes que viene. Chao.